Hola y bienvenidos a Bloodland. Si oyes mi voz rara es porque tengo gripita. Bueno y para no perder la costumbre, hoy toca receta y vamos a hacer algo super fácil. Vamos a revelar el secreto de las banderillas. La verdad el único detalle que le encuentro es que se necesita un buen de aceite, pero de allá en fuera son super fáciles de hacer y los ingredientes los encuentras sin problemas. Necesitas de 8 a 12 salchichas si usas las cantidades de esta receta. Palitos para banderilla. Estos los conseguí en la papelería. Aunque no lo creas, esto es media taza de harina para hot cakes y esta es una taza de harina de trigo. Un huevo. Aquí exageré, pero comienza con un cuarto de taza de agua mineral. Si ves que necesitas más agua, solo ponle un chorrito para que la pasta no te quede aguada y las banderillas no queden raras. También necesitas aceite para freír y dos pizcas de sal. Ponle los palitos a las salchichas. Procura con la punta no llegar al otro extremo. Mezcla los ingredientes restantes para que te quede esta pastita. Tiene que estar así de espesa o hasta un poquito más para que no te queden feas. Pon en una cacerola honda y no muy ancha el aceite. Acuérdate que tiene que estar bien caliente a la hora de freír. Yo usé más o menos litro y medio. Si tú tienes alguna idea de cómo gastar menos aceite para las banderillas, pues coméntala aquí abajo. Prueba poniendo unas gotitas de la mezcla en el aceite para saber si ya está listo. Cubre muy bien la salchicha con la mezcla y dale unas vueltas para que se caiga el exceso. Ya que si te queda una gotita escurriendo cuando la pongas a freír, te va a quedar una bolita en la banderilla y no te van a quedar lisitas. Con mucho cuidado lleva la salchicha al aceite y si no la cubra por completo, dale vueltas para que se fría de forma pareja. Y síguele dando vueltas hasta que tomen el doradito rico que a ti te guste. Cuando saques la banderilla del aceite, ponla en un plato con servilleta para que se absorba el exceso de aceite. Y listo, ya no es ningún secreto cómo se hacen las banderillas. Ya viste que no es para nada complicado. Ahora ya sabes cómo se hacen las banderillas. Te aconsejo que si vas a hacer más banderillas no dobles la cantidad de ingredientes, sino que le vayas poniendo de poquito en poquito para que no te vayas a pasar y no vayas a terminar comiendo banderillas todo el mes. Igual con el agua mineral, vele poniendo de poquito en poquito porque si le pones de más, te va a quedar súper aguada y no te van a quedar las banderillas. Lo que las banderillas necesitan es que la mezcla esté bastante pesada para que no se hagan todas deformes y así. Entonces, vele poniendo de poquito en poquito. Si te gustó este video, regálale pulgar arriba. Suscríbete dando clic aquí o aquí o aquí o acá o en el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Cuídate mucho y no te vayas a enfermar. Nos vemos en el próximo video.